Pero hay unas equivocaciones realmente garrafales, que desde el Estado Central, ni de cualquier puesto público, realmente se podrían dar. Es el caso de dos ministros, mis queridos amigos, que han cometido fallas garrafales. La ministra de Trabajo, Iván Núñez, y la ministra de Medio Ambiente, Sade Fitch. ¿Qué ocurre con ellos? La ministra de Medio Ambiente habla en un momento dado que uno de los ríos del Ecuador, el río Garrapata, tiene 15 mil kilómetros de longitud. Por la lógica, deberíamos saber qué es 10 mil kilómetros, qué es un kilómetro, qué son 100 kilómetros, mil kilómetros, 10 mil kilómetros. El río más largo de América es el río Amazonas, que tiene cerca de 10 mil kilómetros de longitud. No podemos hablar de estos dos ríos de Chone, que uno tiene 15 mil kilómetros de longitud y el otro tiene 10 mil, por favor, señora ministra. Vamos a la del trabajo. Pero no pueden cometer barbaridades como la de, en su momento sacan una tabla de lo que gana cada una de las personas. En ninguna de las columnas decían si esos valores que representaban eran mensuales o eran anuales. Llegó un momento dado a pensarse de que había por allí un dentista, me parece, que gastaba 64 mil dólares mensuales. Y todavía se equivoca la ministra cuando habla, indicando de cuántos millones de dólares iba a ahorrar el país en esto. Bajo ninguna circunstancia estamos en contra de los ministros jóvenes. La ministra de Trabajo, una mujer madura, absolutamente no, señores. Pero por favor tengan mucho cuidado cuando van a estar atrás de un micrófono, atrás de una cámara. Tienen que ir debidamente preparados para poder decir cosas. Siendo básicamente sencillas, no pueden caer en un error de esa naturaleza, mi querido economista.